En este último tiempo, muchas personas han oído sobre celiaquía ya porque tengan algún conocido, algún amigo, algún compañero en la escuela, de trabajo o porque a ellos mismos les diagnosticaron celiaquía. Pero todavía hay mucha desinformación, hay información que falta, hay gente que más o menos sabe de qué se trata, pero no entiende bien tal vez las consecuencias o cómo es la vida de un celíaco. Así que queremos hablar un poco de eso, de qué se trata la celiaquía y para eso hoy está con nosotros Mora Ventafrida. Ella es celíaca, es creadora digital, tiene su cuenta en Instagram y también en TikTok que cuenta un poco de lo que es ser celíaca. ¿Cómo estás, Mora? Hola, ¿qué tal? ¿Yo todo bien? A mí me diagnosticaron celiaquía a los 17 años, la verdad que fue algo muy sorprendente, a mí me choqueó un montón, yo no me esperaba para nada ese diagnóstico. Yo empecé con síntomas en la pandemia, me costaba muchísimo ir al baño, en realidad el mayor síntoma de la celiaquía es tener de arriba y ir mucho al baño. Con postura, al revés. Claro. Y entonces mi médica al principio no tenía idea que era lo que yo tenía, jamás me mandó a hacerme un estudio de celiaquía. Nada, yo iba y le decía que no podía ir al baño por una semana, por un montón de tiempo y bueno, me intentaban dar relaxantes, algunos remedios y más, pero nada, me funcionaba. Hasta que un día no pude ir al baño por 14 días. Claro, un montón. Un montonazo y bueno, mi médica me dijo, bueno, esto ya no es normal. Entonces me mandó a hacer una consulta con un gastroenterólogo y bueno, nada, la gastroenteróloga me dijo que no sabía qué tenía, pero que me iba a mandar a hacer todos los estudios que hay para ver qué tenía. Y literalmente me dijo, bueno, te pongo el de celiaquía para descartar. Claro, por las dudas. Claro. Te lo agregamos. Nada, y un día salgo del colegio y estaba mi papá esperándome, como siempre, y tipo riéndome, me dice, sos celíaca. Y yo pensé que era chiste y seguí riéndome, tipo, jaja, qué gracioso. ¿Vos sabías lo que era la celiaquía? Yo no tenía idea. No tenías idea. Había tenido de chiquita una amiga celíaca, pero éramos chiquitas y la verdad que ni idea. Yo siempre le preguntaba, esto podés comerlo, esto podés, pero no tenía idea de lo que era la contaminación, lo que era nada. Claro. Y nada, no, mi papá me dice, no, es verdad, mirá, escuché el audio de la doctora, yo escuché el audio, decía que sí, que era celíaca, que vaya a tener una consulta. Y ahí me empecé a shockear, empecé a informarme de todo. De hecho, a mí me llegó el diagnóstico el 5 de mayo, que es el día de la celiaquía. Justo. Entonces, sí, sí, fue todo como mucha coincidencia. Y bueno, nada, ahí empecé a ir al gastroenterólogo, me hicieron la endoscopía, que también salió positiva. Bueno, nada, salió que tenía, no hay niveles de celiaquía, sino que hay niveles de dañación del intestino. Y salió que yo tenía uno de los más altos, que en mi intestino estaba muy mal. Bueno, nada, y ahí tuve que empezar a cuidarme y demás. Hay bastante desinformación con el tema. Yo también soy celíaca y me acuerdo que cuando me dieron el diagnóstico se hablaba de grados, o sea, esto hace más de 20 años. Y ya eso no es así. No es que porque tengas, tal vez en su momento a mí me pasó que tenía un grado 4, no porque tenga ese daño. Ese grado es que era más celíaca que el que tenía un grado 1, sino que era el daño del intestino, que es lo que ocasiona el gluten. O sea, los celíacos no pueden consumir gluten. Claro. Los grados es cuán dañado está tu intestino cuando te diagnostican. Claro. Obviamente después, siguiendo la dieta, todos los intestinos de los celíacos se recuperan al 100%. Bueno, si no comes contaminado, si lo haces bien la dieta y demás. ¿Y cómo fue, cómo empezó a ser tu día a día? Una vez que ya tenías el diagnóstico, ya sabías lo que te pasaba después de tanto tiempo y cómo reacostumbrarte a todos. Porque ser celíaco no solamente influye en, bueno, mi dieta en mi casa, sino en lo social, en tu día a día, en acostumbrarte a otros sabores, a otras texturas, porque las harinas son diferentes. Sí, sí. No, Biba, al principio fue súper difícil. Yo realmente lloraba todos los días. O sea, como por tres meses yo no lo podía aceptar. No sé, por ejemplo, a los picnics en el colegio faltaba porque no me gustaba que todos estén comiendo cosas ricas. Y por más de que yo tenía algo que estaba bueno, yo quería, no sé, lo que tenían ellos que no podía. Claro. Bueno, y nada, la verdad que yo tuve un entorno que me acompañó un montón, tanto mi familia como mis amigos. Igual yo me enojé con mi familia cuando me diagnosticaron, porque ellos me compraban muchas cosas y por ahí me compraban cinco cosas de lo mismo. Y yo lo probaba y no me gustaba y después tenía cinco de lo mismo. Claro, cinco paquetes de galletitas que no te habían gustado. Claro, sí, sí. Y nada, ellos no entendían, o sea, al principio no me entendían mucho. Tipo, bueno, ya está, te diagnosticaron. Sí, hace la dieta, lista. Claro. Y yo realmente jamás, desde que me diagnosticaron, jamás comí algo que tenía gluten. Yo sé que mucha gente por ahí lo diagnostican y no, me escriben mucha gente diciéndome que no puede parar de comer cosas con gluten. Por ahí hacen la semana una dieta, digo, la dieta una semana y después en el fin de comer algo con gluten. Y eso está terrible. Yo por suerte eso jamás lo hice. Bueno, nada, y mi ámbito social me acompañó un montón. Mis amigos siempre la verdad que súper amables. En los picnics me intentaban ayudar, llevaban cosas sin tag. En las juntadas también, como que siempre pensaron en mí, en dónde, a qué lugares podíamos ir y demás. Y nada, la verdad que estuve muy acompañada. Pero bueno, en real, me costó como más o menos un año aceptarlo, el diagnóstico. Es importante que el entorno se informe, que te acompañe. No, sí, tú también. Más allá de que la dieta la estás haciendo vos, te pasa que también tu entorno a veces te cuida más que hasta lo que te cuidas vos. O sea, por más que vos te cuides, están en cada detalle o preocupándose. Y eso está bueno porque también te hace la dieta más fácil. Re, re. Pero también hay veces que pasa que la familia también se tiene que acostumbrar. Porque a vos te llevas el diagnóstico de celiaquía y, bueno, aprendés lo que es la contaminación cruzada, que tenés que tener cuidado, que una amiguita te hace mal. Y por ahí tu familia al principio no lo entiende y te dice exagerado y te dice, ay, bueno, no pasa nada, es una amiguita o cosas así. Cada uso del mismo cubierto. O sea, no se pueden utilizar los mismos cubiertos o las mismas ollas, los mismos platos. Porque solamente que haya una amiguita de gluten, eso ya es contaminación. Claro. Directamente. En los asados me pasaba mucho que querían ponerlo. En la parrilla. Claro, el pan en la parrilla. Claro, no. Y yo por lo horno y no me entendía mi familia al principio. Claro. Como, ay, qué exagerada. Lo pongo al costadito o cosas así. Y, bueno, por suerte, poco a poco todos se fueron acostumbrando porque, como nosotros nos tenemos que acostumbrar, el entorno también. Y, nada, ahora, por suerte, me recuidan en la juntada. Yo siempre me siento en la esquina porque mi abuelo come pan un montonazo. Claro. Entonces, se sienta en la otra esquina y el pan está en un lado y yo en otro. Y, nada, tenemos todas las ensaladas separadas para que no haya contaminación y demás. ¿Y cómo nació Celiaca en Proceso? Que es tu Instagram y TikTok. Sí. Bueno, cuando me diagnosticaron, yo estaba realmente en un proceso. Como que no entendía nada de celiaquía, no sabía. Yo me informaba por Google. Porque el médico no te dice mucho cuando te diagnostican. No, no, no. Es como que te pasan una dieta y te dicen, bueno, esto no, esto sí, pero no hay mucha información. No, no. Te dicen, existe la contaminación cruzada y te cuentan un cachitito y ya está. Claro. Pero, por ejemplo, mi doctora jamás me dijo que me tenía que lavar los dientes con pasta de dientes intacta. Y es algo que hay que hacer porque también es súper, súper peligroso. Lo que sí me contó, ella me había contado todo sobre las cremas, que intenté usar todo con el logo sin tag, los maquillajes y demás. Porque, bueno, el cuerpo absorbe todo y podría llegar a hacernos mal y demás. Sí. Al principio fue eso, de como yo buscaba tanta información, cuando empecé a saber un poquito más, dije, bueno, me voy a crear un Instagram. A mí la verdad que me daba mucha vergüenza, como que no sabía. Y mi doctora, que yo había visto dos veces, que encima era una gastroenteróloga especialista en celiaquía, pero para niños. Entonces, después la tuve que dejar de tener. Claro. Ella me decía, ¿por qué no te haces una página? Sacale algo lindo a esto. Y yo al principio estaba re negada y le decía, no, no quiero saber nada. Claro, esto no me puede hacer bien en nada. Si me sacó todo lo rico, ¿cómo me va a hacer bien esto? Claro. Bueno, al final después aprendí que no me sacó nada rico. Pero, bueno, nada, sí, cuando empecé a informarme, dije, bueno, yo también quiero enseñarle a los demás lo que a mí tanto me costó aprender. Y, bueno, nada, empecé a subir videos. Me empezaron a hacer virales algunos y la gente se me súper, nada, me súper agradecía de contar mi experiencia. Yo no lo podía creer, la verdad. Decía que, nada, qué bueno que a la gente le interese mi experiencia. Y me pedía mucha ayuda, muchas recomendaciones, recetas. Y, nada, empecé a subir todas esas cosas. Y, bueno, nada. Sí, es que es una reayuda, no solamente para tal vez las personas que recién le diagnosticaron celiaquía, sino para gente que tiene conocidos, que tiene amigos, pareja, no sé, compañeros de trabajo, de escuela. Más allá de, como decíamos al principio, hay información. Porque seguramente a cualquiera que le preguntemos, che, ¿sabés lo que es la celiaquía? Te puede dar como una definición, ponele. Hasta ahí, nada más. Claro. Pero hay mucha desinformación, hay cosas que no son como se explican o como se dijeron en su momento. O sea, ya te digo, a mí me dieron una explicación que hoy se sabe que no es así. O desinformación, esto de la contaminación cruzada, no pasa nada con los permitidos. O sea, como que queda mucho en la duda y no se aclara. Y digo, qué importante hoy, que vos puedas comunicarlo y bajarlo a tierra y decirle, che, la contaminación cruzada es esto, probé esto, por qué no van a tal lugar, como abriendo también la posibilidad a conocer más. Sí, obvio. Yo busco lugares que no haya contaminación cruzada porque hay un montón de lugares que te dicen que tienen cosas sin TAC y la realidad es que no. Cuando preguntas si tienen en cuenta la contaminación cruzada, ahí ya empiezan como a dar vueltas o te dicen, ah, es sin TAC, pero no apto para celíacos. Entonces, no, no es sin TAC. Claro. Y nada, la verdad que me llegan un montón de preguntas de gente que me dice, por ejemplo, mi novio es celíaco, ¿cómo puedo hacer para ayudarlo? El otro día justo una chica me dijo que el novio cada tanto comía cosas con gluten y le decía a ella que no pasaba nada porque él no tenía síntomas. Entonces, no pasa nada, dijo. Y no, la realidad es que no. Todos los celíacos les cae igual el gluten, tenga síntomas o no. Aunque seas asintomático, tu intestino se está dañando igual y un montón. Y a largo plazo te puede traer efectos secundarios muy graves. Claro. Sí, porque por ahí no tenés un síntoma inmediato de descompostura o de caída, no sé, de pelo, de debilidad de uñas o lo que sea. Pero internamente hay todo un proceso que está dañando las vellosidades del intestino y no se absorben los nutrientes y eso a largo plazo realmente es grave. Sí, sí, muy grave. Puede llegar a traer cáncer, infertilidad, un montón de cosas que la verdad, yo todo esto lo sé porque cuando la doctora me dio el diagnóstico yo le dije no, yo voy a seguir comiendo gluten. Claro, sí, no quiero hacer la dieta. Claro. Y ella me dijo no, mirá, te puede pasar todo esto y ahí me asusté y empecé a hacer la dieta. Y hoy, ¿cómo es un día a día tuyo? ¿Cómo es ser celíaca? Si alguien te está escuchando y recién le dieron el diagnóstico. No, mirá, yo sé que al principio es súper difícil. Obviamente hay que llorar al principio. Va a ser duro y adaptarse, hay que adaptarse como a cualquier cambio. Es un duelo. Cuando te dicen que sos celíaco, para mí es como hacer un duelo. Una vez me lo dijo mi abuela y la verdad que yo creo que es real porque es una pérdida. O sea, vos estás perdiendo poder comer gluten, que es lo que comiste toda tu vida, lo que hiciste toda tu vida. Pero bueno, nada, yo creo que poco a poco te vas adaptando. Va más que nada un proceso que tenés que hacer por dentro y un día decir, bueno, lo voy a aceptar. Porque, o sea, toda tu vida vas a ser celíaco. De ahora en adelante ya está, es lo que te queda. Es crónico. Claro. No, no hay cura para esto. Entonces tenés que decir, bueno, si esto va a ser lo que tengo toda mi vida, ¿cómo hago para llevarlo adelante? ¿Cómo lo afronto? Nada, cada uno tendrá sus diferentes técnicas. Yo lo que hice, por ejemplo, en mi casa, en mi familia, nadie es celíaco, soy la única. Y nada, lo que hacemos es que ellos comen su comida con gluten y yo como lo mismo, pero sin gluten. Claro. Por ejemplo, si ellos comen una milanesa, yo me hago una milanesa, pero sin tac. A mí me ayuda mucho eso poder comer lo mismo. Porque a veces me pasaba que ellos comían milanesa y yo tenía que estar comiendo un pedazo de tac. Una pechuguita. Claro, no, me ponía a llorar. O sea, realmente me ponía a llorar. Y nada, en las juntadas también hago lo mismo. Por suerte tengo amigos que me acompañan un montón y siempre me hacen algo sin tac. Pero si no, pregunto qué es lo que van a comer y yo me llevo lo mismo. Claro. Sí, andamos con tuppers para todos lados. Olvidate, sí, siempre. Pero nada, yo creo que la vida es normal. O sea, ahora yo lo veo como una vida normal. Como era antes, ya ni siquiera me acuerdo cómo era antes de ser celíaca. Pero nada, una vez que te adaptás, decís, ah, esto era una pavada, para esto lloré tanto. Claro. Sí, pero es como un duelo que tuviste que pasar. Obviamente, tuve que pasar un re duelo. De hecho, en mi primer cumpleaños, que cumplí 18, obligué a todos mis amigos a comer lo mismo que yo para que sufren lo mismo que sufrí yo. Claro, vos querías que todos experimenten. Y encima me dijeron, no, pero esto está riquísimo. Tipo, ¿de qué te quejas? Claro. Y yo, como enojada. Tipo, ay, no me podés decir que esto está riquísimo. No sabés lo que sufro. Y al final, no. O sea, no es así. Yo también soy muy exagerada. Bueno, pero es todo un cambio también. Obvio, es un recambio. Sí, sí. Y en lo social, eso te iba a preguntar, ¿te pasa que tal vez te cuesta un poco más más allá de que tenés un entorno que te acompaña? Digo, por ahí, no sé, hay un cumpleaños en un bar. Es como todo una previa que tenemos que hacer de búsqueda de si podemos comer, no podemos comer. Siempre está la opción de llevarnos lo nuestro, pero bueno, esto de como un paso previo antes de ir, por ejemplo, a un cumpleaños en un bar. No, obvio, eso siempre. Yo no salgo de mi casa sin fijarme a dónde voy a ir. En general, no me gusta llevarme un tapper a mí, así que siempre intento buscar un lugar que tenga opciones y que no haya contaminación cruzada, que tenga cosas ricas y demás. Y nada, lo que hago es eso, buscar los lugares y subo un montón para que todo el mundo pueda ver dónde puede ir. También muchas veces me preguntan, por ejemplo, hola, yo soy de tal lugar, ¿a dónde me recomendás que vaya, que tenga lugares intactos, sin contaminación? Y yo me pongo a buscar, a informarme y le paso a la gente porque la verdad que a mí me encanta poder ir a un lugar y que me reciban con un plato de comida que sea apto para mí, que no me voy a sentir mal después y poder estar incluida en la juntada. Porque si estás en un bar con tus amigos en un cumpleaños y todos están comiendo una hamburguesa riquísima y vos estás llevando tu tapper, es deprimente. Sí, como que ahí cuesta un poco más. Sí. Sí, sí. ¿Y qué te pasa como celíaca en lo cotidiano, digamos, y un poco también con este rol de comunicadora en tus redes con la desinformación o con la falta de información? Por ejemplo, la gente que dice, yo tengo un tío que hizo tal cosa y se curó. Y uno sabe que la celiaquía no tiene cura. O sea, vivís con una dieta, pero no es que va a desaparecer. O sea... Claro. Y la verdad que es muy difícil. Yo siempre me pongo a explicar que no, que la celiaquía no tiene cura. En general me refutan, no, sí tiene cura si esta persona se curó. Y bueno, nada. O sea, la realidad es que la celiaquía no tiene cura, que lo único que podemos hacer para estar bien es comer sin gluten. Y nada, o sea, yo siempre intento desmentir eso. Decir, o sea, explicar que no, que no es así, que un celíaco se tiene que curar siempre. También el mito este que está de que te puedes dar un permitido, ¿no? No te puedes dar ningún permitido. Sí, un pedacito no te va a hacer nada. Nada. No, no. Otro mito, me parece a mí, que comer sin tac es saludable, ¿no? Sí, eso es algo que dicen todo el tiempo. Me enoja. O empecé a hacer la dieta porque es más sano. No, sí, sí, sí. ¿Cómo no? O cuando me diagnosticaron, mucha gente me decía, ay, qué bueno, ahora vas a comer sano. Claro. Pero si quiero, puedo comer alfajores todos los días. Sí, sí, sí. No. Hay un montón de desinformación y justamente esto es lo que trato de hacer en mi cuenta, poder informar y contar estas cosas que hay que desmentir y hay que hacer que todo el mundo sepa. Como, por ejemplo, también me gusta mucho explicar qué es la celiaquía y qué es la contaminación cruzada. ¿Por qué no todo el mundo lo sabe? No. Me preguntan un montón. Bueno, yo hice bastantes entrevistas en la calle a gente preguntando, por ejemplo, qué es la celiaquía y muchos no me sabían responder. No sabían qué era, claro. Por ahí me decían no comer harinas, que bueno, más o menos. Sí, ponele, pero hay mucho más. Claro, claro. O sea, no se sabe. Si yo antes le preguntaba a mi abuelo qué era la celiaquía, no tenía ni idea. Claro. Y por eso, justamente cuando te diagnostican, te tenés que acostumbrar vos y tu familia. Hay como mucha, sobre todo por ahí en lo astronómico, como mucha desinformación en el sentido de, bueno, obviamente que no saben lo que es la contaminación cruzada. Y también me ha pasado en muchos lugares que me han dicho, tenemos menú vegetariano. Ah, no, sí. Como que hay una comparación con lo vegetariano y lo vegano, que nada, está buenísimo el que quiera ser vegetariano y el que quiera ser vegano, pero este no entendimiento de que eso es una elección y nosotros no elegimos ser celíacos y los cuidados obviamente tienen que ser otros. No, sí, obvio, totalmente. De hecho, hay más lugares con opciones veganas y vegetarianas que celíacas. Y nada, realmente lo nuestro es algo que no podemos elegirlo y debería haber una opción para nosotros en cada lugar. De hecho, hay una ley que salió ahora hace poquito, que todos los lugares tienen que tener una opción sin TAC. El tema es que no todos tienen sin contaminación cruzada. Claro. Mucha gente pone esto es sin TAC, pero no apto para celíacos. Yo, de hecho, un día fui a un lugar, a una cafetería, apenas me habían diagnosticado, que era 100% sin TAC. Y nada, y cuando llegué me dieron un brunch enorme, riquísimo, un sándwich de miga que yo lo probé y dije, no, esto está espectacular. Muy bien logrado, dijiste vos, estás recortada. Yo recién diagnosticada, dije, ya está, este es mi lugar, yo voy a venir siempre acá. Y nada, te lo sorprendía que estaba, de lo rico que estaba eso, le pregunté a la moza, qué rico esto, todo es sin TAC, ¿no? Y me dijo, ah, vos sos elíaca. Yo tipo, ¿cómo me vas a decir esto? Un terror te agarra ahí. O sea, el lugar, encima decía que era 100% sin TAC. O sea, hasta esos lugares hay veces que no están informados. Yo siempre pregunto cómo es la contaminación cruzada y siempre me responden que no entra gluten a la cocina y demás. Esos son los más seguros. Y nada, que hay que tomar todos los recaudos. Tener un lugar separado, usar distintos guantes, todos los productos que utilicen tienen que tenerlos sin TAC. Hay un montón de recaudos que hay que tomar. Sí, o sea, como esa responsabilidad de, te aseguro que lo podés consumir. O sea, no que es solamente bueno. Puede ser que... Claro, no, no. Tiene que ser certeza. Tiene que haber certeza. Y con los comentarios por ahí más como en el día a día o en grupos de gente que por ahí no sabe mucho, como cuando decís que sos elíaca, ¿te ha pasado que te han dicho, no, yo sí soy celíaca, me muero? Ah, no, sí. Esos comentarios como si nosotros hubiéramos elegido un día. No, no, eso todo el tiempo. Al principio yo me enojaba, ahora ya me río. Nada, pero yo siempre digo, o sea, yo también me decías esto antes y yo decía también me moría. Y no, no me moría, acá estoy. Claro, sí, sí. O sea, ahora explico que no, que no es tan malo, que es solamente no poder comer ciertas cosas, pero el sabor es igual. Al principio obviamente te va a costar porque te acordás el sabor de lo que era una pizza con gluten, por ejemplo. Claro. Pero después poco a poco te vas acostumbrando y no te acordás más y decís, esta es la mejor pizza que probé en mi vida. Está bueno, está bueno también escucharte y decir, bueno, se puede, hay que tener conciencia y voluntad de hacer la dieta porque además al hacer la dieta también te sentís mejor y eso es como algo que no te lo saca nadie. O sea, no importa que tengas que haber pasado todo ese proceso porque hoy realmente te sentís mejor y eso es lo más importante. Sí, sí, la verdad que sí. Nada, lo mejor es cuando tenés el diagnóstico poder hacer la dieta y no jamás romper la dieta, digamos. Porque si vos venís un mes comiendo algo todo bien, todo sin gluten, claro, te vas a empezar a sentir mejor y después comes algo con gluten o contaminado y ya te vas a sentir mal y todo tu, o aunque no te sientas mal porque no tengas síntomas, todo tu progreso, todo el esfuerzo que estuviste haciendo ese tiempo lo perdiste. Claro, es que empezás de cero. Entonces, nada, me parece muy importante que la gente sepa sobre esto y obviamente tome conciencia y respete lo que es la dieta y también los lugares que respeten la salud del otro, que tengan una opción para nosotros, que sea segura, sin contaminación y demás. Bueno, Mori, te agradecemos mucho por participar en este capítulo del podcast. No, gracias a ustedes. Y síganla en Celíaca en Proceso para informarse y para, bueno, acompañar a todos los celíacos en sus dietas. Gracias. Sí, muchas gracias.